Bueno, entonces vamos por partes. Primer punto, pues hablando concretamente del barrio La Manga. Canalización tiene los tres años, digámoslo porque ya el cuarto ya es como entregando y es el último año. Entonces, digamos, tiene tres años para canalizar una buena parte de aguas residuales que están en este momento al aire libre en la zona que nos acaba de decir. Sí, si se nos dan las cosas, gracias a Dios, tiempo hay. Hay que agilizarnos y desde luego buscar los recursos. Y también, no solamente eso, tenemos un polideportivo que hoy en día está descuidado, no por parte de los deportistas, sino por parte de las administraciones. Y para nadie es un secreto, en Oporapa el deporte le han pasado cosas buenas y como los techados. Esto es muy importante y quisiera que en nuestro barrio se diera lo del techado del polideportivo. Y seguramente ponernos la camiseta para este proyecto, ¿sí? Y pienso que en nuestro barrio también es muy importante el anillo de pavimentada. Y siempre hemos tratado este tema con el alcalde candidato. Y se nos ha comprometido a que si se nos dan las cosas, si Dios quiere, este anillo que son aproximadamente 300 metros, nos los van a pavimentar. Ponerle la camiseta a estos proyectos que son totalmente realizables. Cuando hice los 300 metros, aclárenos, ¿dónde inicia y dónde termina? Nombres propios, a ver. Por la vía de donde el señor Rafael Valencia, ahí hay 120 metros. 120 metros que hace 15 años se han proyectado a pavimentar y hasta la fecha han pasado las diferentes administraciones y no nos han parado bola. Y a la parte alta, hay aproximadamente 200 metros que nos hacen falta también de pavimentación. Que es de la parte de la Sanjajonda, lo que llamamos Sanjajonda, hasta la pavimentada, subiendo para el Alto San Francisco o la vía de San Roque. Un anillo muy importante aquí donde se nos llega a dar un proyecto de estos de verdad que es desarrollo para nuestro barrio. Y en ese intermedio pues pasan también las aguas residuales que son las que quieres canalizar. Precisamente en ese intermedio es donde pasan aquellas fuentes contaminadas y casualmente en una de ellas desemboca el alcantarillado del Alto San Francisco que es una parte crítica en nuestro barrio. Es alcantarillado y perjudicial, no solamente para la comunidad sino para de ahí para abajo cualquier cantidad de personas. Norbella, esto lo van a mirar todos los seguidores digitales en Oporapa Digital. Y pues de llegar a la Corporación 2016-2019 estarían muy pendientes de estos proyectos. ¿Vas nuevamente entonces de llegar a hacer gestión así como le pasó con el senador Andrade? Y seguramente entonces le pudiera pasar con otro senador para hacer realidad estos proyectos. Claro, claro que sí, Cristófer. Si Dios quiere y se nos da la oportunidad, no solamente para el barrio, hay cosas muy importantes a nivel municipal, ¿cierto? Entonces, si Dios quiere y se nos dan las cosas, y yo siempre digo Oporapa, bienvenido el proyecto que sea. Para Oporapa no carece de cualquier cantidad de necesidades, entonces pienso que el proyecto que logremos canalizar, así sea para el barrio o no sea para el barrio, bienvenido. Entonces, con mucha moral. Bueno, anteriormente decía que le haría unas preguntas en sentido del barrio y luego a nivel general. En Oporapa Digital tenemos claro que el miembro de la Corporación 2016-2019 sesionará en beneficio de toda la civilización Oporapense. Hablabas que no se trata de pelear con el alcalde. Voy a hacerle una pregunta hipotética. De todas maneras, seguramente, o de todas maneras, habrá casos en que el proyecto pudiera no ser viable para la civilización Oporapense. ¿Qué decisión, qué posición usted le puede transmitir a los Oporapenses en el día de hoy? Sí, totalmente. Hay proyectos que son conveniencia de dependiendo a quien los ejecute, ¿no? Y ahí estaremos, defendiéndonos. Si miramos que son proyectos perjudiciales y que no le convengan a su municipio, estaremos totalmente en desacuerdo. Eso sí, ténganlo por seguro. Y me caracterizo por una persona muy responsable en los pasos que damos como concejal, porque tengo la experiencia. He venido trabajando hace 12 años, 15 años, con las juntas de acción comunal. Entonces, precisamente, tengo claro qué es lo que puede funcionar para nuestras comunidades, para nuestro municipio. ¿Esa pregunta también cabe para si ganas con su alcalde amigo? Esa pregunta, claro. Con el que sea. Yo trabajo con el que sea, pero cuando me toca pararme fuerte, también lo hago. No solamente si llegamos con una alcaldía opositora o si llegamos de la mano con el alcalde. Lógicamente que vamos a tener una visión muy clara, muy eficaz, que sea para el beneficio, hay que tenerlo muy en claro, beneficio de nuestro pueblo Oporapense. Don Norbay, tiempo atrás también lo grabamos en este mismo escenario, sobre un tema bastante sensible, bastante espinoso, que aquí en el sector deporte, precisamente por la falta, digo, entre comillas, de socialización de proyectos. Creo que haciendo un presunto diagnóstico sería como la parte crítica de este periodo que se está terminando. Siendo usted miembro de la Corporación 2016-2019, transmitirá a todos los Oporapenses toda la gestión que usted vaya haciendo, para evitar que tengas paros, para evitar tener a la gente inconforme. Y bueno, lo principal, para que usted mismo lo decía, la gente vuelva a creer en sus gobernantes, en sus políticos. Cuéntenos sobre eso. Yo pienso que la forma más fácil de adquirir uno la confianza de un pueblo, ¿cierto? De las comunidades, socializar, tenerles en cuenta las comunidades, ¿sí? Saber qué está pasando, enterar lo que está pasando dentro de nuestro municipio. Desafortunadamente, retomo el caso de este polideportivo, en este campo, un minicampo de fútbol. Pasó eso, no sé si socializó y las consecuencias no fueron las mejores, ¿cierto? Entonces, esas son experiencias que hay que tomarlas y hay que ejecutarlas y hay que tenerlas muy en cuenta. Que la comunidad, hay que tenerla en cuenta, ellas, en partes, ellas son las que deciden, ¿sí? En muchas partes, las que deciden la misma comunidad, por eso es el descontento de hoy en día de algunas partes de las comunidades. Y obviamente que si se nos dan las cosas, hay que tenerlos informados en bien o en mal, pero informarlos. Ahora, con el tema de las comunicaciones, la conectividad, el internet, las redes sociales, que el mundo está avanzando ya, la era digital y que llegó para quedarse, ¿hará uso de los medios digitales para que los oporapenses estén al día en la información que usted, sobre todo en los proyectos que usted va a ir poco a poco desarrollando para las comunidades? Claro, Christopher. Si Dios quiere, vamos a utilizar al máximo, y en este caso a usted con Oporapa Digital, para darle a conocer a nuestras comunidades, subir información, brindarle la información suficiente para que los cibernautas estén conectados totalmente con la información y novedades. Su candidato a la alcaldía 2016-2019, que es Don Marcos Molina, habla de la conectividad para gratis, para todo el pesebre del Huila, en dos tiempos. Primero zona urbana y antes de terminar el periodo zona rural. Siendo usted miembro de la Corporación 2016-2019, apoyará las gestiones que él haga, no solamente en la parte de tecnología, sino también en otros temas que son de impacto masivo para toda la civilización Oporapense. Totalmente. Usted sabe que hoy por hoy es más fácil comunicarse, en estos casos, por la ciencia, ¿cierto? Entonces, es la forma más fácil, y obviamente que vamos a apoyarlo. Claro que sí, a nivel local, a nivel urbano, a nivel rural. Yo pienso que la juventud hoy por hoy está un 70-80% conectado a lo que está pasando hoy. Y por enterarse de lo que está sucediendo, van a estar conectados, totalmente confiados. Bueno, diciéndole a las juventudes, diciéndole a las juventudes, metámonos en este cuento. ¿Por qué? Porque por medio de ustedes es que se van próximamente, va a llegar el futuro de Oporapa. En ustedes van a quedar las manos. En las manos de ustedes van a quedar los próximos consejos, las próximas alcaldías. Y este, del mundo digital, son los, más que todo, la juventud, la que está interesada, los, no sé, profesores, los que están tratando día a día de superarse. Entonces, les hago esa invitación. En el tema del deporte, pues, usted es muy fuerte en ese sector. Señor, en Oporapa digital tenemos una curiosidad. ¿Las escuelitas de fútbol funcionarán con su apoyo? Totalmente, Cristófer. Si Dios quiere y me tiene para ser nuevamente concejal, no solamente con el deporte, sino no solamente con el fútbol. Yo me caracterizo con el fútbol, con el microfútbol, sino toda rama deportiva. ¿Cómo? Organizando, participando, ¿cierto? Entonces, volviendo a los tiempos de antes, a los campeonatos zonales, lo que es la zona San Roque, Carmen, Centro. Ponerlos a funcionar, que es la forma más fácil de sacar la juventud, de hoy por hoy está en malos pasos. Y la solución, la solución es de voluntad, ¿sí? Entonces, cordialmente invitados, la juventud a jugar, eso sí se lo garantizo. Lo de las escuelitas, claro que sí. Tengo un niño de, un hijo de 7, 8 años, tengo que le gusta el deporte, aficionado. ¿Cómo no voy a pensar en él? ¿Cómo no voy a pensar en la niñez del municipio? ¿Cómo no voy a apoyar este proyecto como son las escuelitas de formación deportiva? Bueno, hacemos hincapié en el concepto escuelitas deportivas, porque pues usted bien sabe, señor Norbey, miembro de la Corporación 2008, que bueno, hacer campeonatos de diferentes deportes, eso está bien porque ocupa un concepto que es el entretenimiento, mantiene la juventud ocupada. Pero no pasa de ser entretenimiento, ¿verdad? Y la idea es que el deporte se convierta no solamente en una oportunidad de entretenimiento, sino en una oportunidad de que se gane la vida con ese deporte. Por eso se piensa en las escuelitas de formación, para que luego la juventud por Apense pueda saltar a las grandes ligas, pues pueda ser aquí en el Huila o pueda ser en alguna de los otros, de los otros clubes a nivel nacional. En ese contexto, ¿qué les puede decir usted a toda esta juventud que es talentosa en el tema de los deportes? Yo les puedo decir que se vinculen a estas escuelitas, ¿sí? Vincularse, porque algunos piensan que pronto independientemente se logre, no. De verdad que hay que vincularse, canalizar estos jugadores, canalizar estos talentos que tenemos en nuestro municipio, porque a verlos los hay. Pero después de unas escuelitas bien organizadas, en el año pasado o a inicios de este año se tuvo la experiencia de algunos jugadores, fueron a visitar en la parte de Antioquia lo que fue el Atlético Nacional y otros equipos que en este momento se me van de la mente, pero salieron seleccionados algunos jugadores y eso es dar paso, el primer paso importante a descubrir estos talentos que tenemos en nuestro municipio. Entonces, claro que vamos a apoyarlo, claro que vamos a ponernos la camiseta y desde luego confiar en que estos muchachos van a tener un acceso económico a que muy seguramente podrán vivir de este deporte. A la hora de debutar, bueno pues hoy lo veo en traje deportivo, tiene el número 14, ¿no? Sí, pero pues ese no es el número de votación. ¿Cuál es el número que hay que marcar en su tarjetón? Bueno, a mí me correspondió el partido conservador número 7. Ah, el número 7. Número 7, marcando C, el número 7, está votando por Norbert Cuellar, concejal, ¿sí? El número 7 es en sentido bíblico el número de la plenitud. Sí, entonces hasta con eso corrimos con suerte, estoy muy contento con el número que me correspondió. Entonces, invitando a las personas que piensen que los puedo corresponder, que los puedo representar en el consejo, en especialmente las juventudes, yo vuelvo y retomo lo que dije hace un momento, yo a las juventudes les invito, metámonos a este cuento, metámonos porque nosotros vamos saliendo, nosotros estamos de paso aquí y hoy me correspondió a mí, dentro de 4 años van a ser ustedes jóvenes, de verdad que dentro de 4 años van a estar como candidatos al consejo, como candidatos a alcaldía, dentro de 4, dentro de 8 años, dentro de 12 años, y ahí vamos a estar, sirviéndoles con la experiencia que estamos adquiriendo en estos momentos. Una pregunta que nos causa curiosidad en Okurapa Digital, ¿cuál es su equipo favorito? América y Cali, siempre me he caracterizado por ser rojo, hincha de la mechita. Creo que le dicen los diablitos. Los diablitos rojos. ¿Y quién lleva el número 7 en ese equipo? No sé, porque la verdad, después de que pasó desafortunadamente a la B, le pierde uno con el ritmo que está sucediendo interno en el equipo, entonces uno se sale como vive pendiente y más que todo de los del A. Por ese momento, ahí sí me corchan esa pregunta. Bueno, en Okurapa Digital admiramos todos estos equipos, pero somos el equipo atlético Huila. ¿Qué opina de nuestra selección? ¿Qué opina de nuestra selección? Atlético Huila, el Euroverde. Últimamente, de verdad que el Huila ha surgido. En esta etapa que estamos iniciando, se está iniciando lo que es la Copa Mustang. Copa Mustang, no, Copa Postobón. Estamos en la Copa Postobón y ya se acabó. No, estamos comenzando, vamos como la tercera, cuarta, pero desafortunadamente hemos estado como un poquito flojo el Huila. Sí, va perdiendo dos, me parece, dos, tres partidos y va ganando, si no estoy mal, uno. Entonces, pero muy buena la campaña que hizo en el primer periodo. Así es, fue brillante. Sí, entonces, ánimo muchachos. De verdad que si hay voluntad, hay todo. Entonces, totalmente con el Atlético Huila, obviamente, porque el Atlético Huila está en la A. ¿Le gustaría que muchos jóvenes de Oporapa puedan en alguna oportunidad de la vida ser ya jugadores del Atlético Huila o del Cali o de cualquier equipo gracias a esas escuelitas de formación que ustedes apoyarían creando desde la corporación? Claro que sí, Christopher. Soy de los analíticos deportivos, ¿sí? Uno mira el talento que tienen los muchachos a nivel municipal, a nivel local. De verdad que desafortunadamente hay talentos que se están desperdiciando. Y con un esfuerzo lógico que los van a escoger. Bueno, estoy más que seguro que los van a escoger y los vamos a estar mirando jugar en el Atlético Huila, en los diferentes clubes a nivel nacional. Y no hay que perder la esperanza a nivel internacional, obvio, claro que sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Recuérdale a los Oporapenses digitales, y bueno, ¿cuál es su número de votación? Sí, la publicidad, ¿sí? Yo digo, la publicidad está hecha. A mí me correspondió el Partido Conservador, número 7. Entonces, vuelvo y reitero, los que miren, los que piensen que yo los puedo representar, vienen en el Consejo, marcando la C del Partido Conservador y el 7, están votando por Norbey Cuellar, concejal, 2016-2019. Bueno, dos preguntas para terminar. Los Oporapenses digitales, hago mucho hincapié en la parte digital, pues, porque son ellos los que están mirando todo este tipo de información. Querrá seguir mirando su gestión. ¿Vos asegura que pueden ellos mirar sus proyectos poco a poco, cómo van floreciendo y mejorando la calidad de vida de Oporapa? Obvio, si ellos mismos les dan la oportunidad, pues, comparten con sus papás y mamás y les cuentan sus proyectos. Claro, la forma de que, lo primero que todo, socializar, tener programas directamente para la juventud, ¿sí? Hoy por hoy la juventud no se tiene en cuenta. Recuperar los consejos de juventud, ¿sí? La forma de darle participación, de darle participación a la juventud. Tenerlos en cuenta en los eventos, tenerlos en cuenta en las diferentes corporaciones, ¿sí? A mí me gusta trabajar con las juventudes y, afortunadamente, hicimos un trabajo con las juventudes y el no voto. Y arroja un 70, 80% de que a la juventud no le gusta votar, pero es precisamente porque no se le tiene en cuenta. O sea, eso da pie a que tenga como esa fuerte de investigación y por eso los invito. Y obvio que vamos a estar con ellos de frente y precisamente porque Oporapa va a quedar en las manos de ustedes, jóvenes. Bueno, ya para terminar, ¿qué le dice a todos ellos para despedirse? Que confíen en Norbey. Que confíen en Norbey Cuellar no solamente a la juventud, sino a un pueblo perapense, ¿sí? Que si Dios quiere, se nos dan las cosas, vamos a trabajar en pro de Oporapa, en todos los sentidos, ¿sí? Llámese vía, llámese acueducto, llámese vivienda, llámese deporte, llámese juntas de acción comunal. Hay que recuperar esa confianza que se ha perdido. Hoy por hoy es muy difícil hacer política. Entonces, lo que les digo yo es, confíen en Norbey, que si Dios me tiene para ser concejales, para ser concejal, no los voy a defraudar, especialmente a las personas que confíen en mí. Muchas gracias. Don Norbey, pues en Oporapa Digital le agradecemos este tiempo que usted ha compartido con todos nuestros seguidores en nuestra marca. Por supuesto que, si hay muchas personas que les gustan sus propuestas, los animamos a que compartan con sus otros amigos digitales, vía Facebook, vía Twitter o vía cualquier red favorita que ustedes ya usen. Y pues por supuesto que, de ser miembro de la Corporación 2016-2019, Don Norbey, y así no pueda llegar por X o Y motivo que desconocemos, de todas maneras en Oporapa Digital va a tener las puertas abiertas el tiempo que usted quiera. Muchas gracias Christopher por esta oportunidad que me da de dirigirme a todos los fanáticos de Oporapa Digital, de todo el mundo, de todo el mundo, y desde ya saludarlos donde quiera que estén. Y ahí vamos a estar, y como usted dijo, si Dios me tiene para esto, vamos a seguir trabajando. Y si no, también vamos a seguir trabajando, porque eso es lo que a mí me gusta. Agradecerle a Christopher nuevamente por esta oportunidad, y Dios los bendiga donde quieran que estén. Bueno, aquí un último mensaje. De llegar a la Corporación 2016-2019, Oporapa Digital va a estar muy pendiente de esos proyectos que usted nos acaba de mencionar. Claro Christopher, más que comprometidos. Para que los seguidores puedan saber qué estás haciendo. Más que comprometidos con Oporapa Digital, y en especial con... Con los seguidores que lo van a votar. Con los seguidores, sí, con los seguidores, pues la intención es de no defraudarlos, y seguramente no los voy a defraudar. Bueno, a todos los nativos digitales, gracias por su paciencia desde el pesebre del Huila, en la zona de la cancha de fútbol. Nos despedimos. Chao, chao. Muchas gracias. 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 Gracias.